Música El cariño que te tengo, no te lo puedo negar Se me sale en la babita, y no lo puedo evitar Y entonces lo voy para marcarle, pero al vuelo voy para marcarle Y entonces lo voy para marcarle, pero al vuelo voy para marcarle Cuando cubanita y chan chan, en el mar se rían arena Como sacudida el pibe, a chan chan, me daba pena Y entonces lo voy para marcarle, pero al vuelo voy para marcarle Y entonces lo voy para marcarle, pero al vuelo voy para marcarle Música Y entonces lo voy para marcarle, pero al vuelo voy para marcarle Y entonces lo voy para marcarle, pero al vuelo voy para marcarle Música Y entonces lo voy para marcarle, pero al vuelo voy para marcarle Música ¡Para Mayari!